Bueno, es una de las razones de la visita mía, es por una cuestión que teníamos que completar acá en Fiscalía de Beltrán Mino y otra de las cosas, una presentación de un escrito que sería un control jurisdiccional que lógicamente lo va a resolver el doctor Solveira a través de un escrito que se presentó en el día de la fecha, resaltando algunas cosas que no fueron tomadas en la Fiscalía con anterioridad a la prisión preventiva que se dictó. En este momento, después de la prisión preventiva, fueron una serie de testimonios que creemos sumamente necesarios para el esclarecimiento del hecho y ante esta situación nosotros hemos planteado lo que nosotros denominamos un control jurisdiccional para que el juez de control resuelva sobre lo que nosotros hemos aportado como prueba. ¿Cómo es la situación actualmente de su defendido? Él está con prisión preventiva, hemos planteado esto y el juez de control estaría, digamos, resolviendo, calculo yo, que a más tardar en fin de semana de la semana que viene. Doctor, otro de los hechos, a esta persona se le había encontrado una granada en su domicilio, ¿en qué influye todo esto? No, no, no. Ese fue una... Si bien existía, ¿un cierto?, la caparación de la granada, se determinó después en Río Cuarto que era, digamos, nula de explosión o que significara... Tal es así que estaba como un adorno en la casa de Beltramino, que fue secuestrada cuando se fue a detenerlo, se la vio arriba de una mesa de luz y él, así yo sé y tengo conocimiento que muchas veces hay algunas personas que utilizan esto como un adorno y estaba pintado, o sea que no significaba ningún peligro ni para él ni para terceros. ¿Dónde se encuentra su defendido actualmente? Actualmente, ahora en este momento se encuentra acá en la alcairía o la comisaría de aquí para ser trasladado a Bauer. Otro de los temas, la persona Nis, ¿cómo se encuentra? Nis Alejandro va a ser en el día de la fecha indagada por una... Está imputado, entiendo, porque todavía no me lo han dicho y todavía no he entrado para eso, por un hurto en grado de tentativa, o sea, lo que sería jurisdicción de la provincia. Y tenemos otro hecho que se desvolaría, que sería una tenencia de estupefaciente, más precisamente marihuana, que la competencia podría llegar a ser Río Cuarto a través de la Secretaría de Narcotráfico. Pero todavía no tenemos conocimiento cabal de lo que está sucediendo porque todavía no ha entrado. Me están esperando casualmente ahora para entrar a la indagatoria sobre esto y que me digan a dónde va a estar la otra causa. Hace unos meses salió de prisión, estuvo detenido 10 años. ¿Cómo influye este tema que se lo culpa en estos momentos? Así como lo ha dicho usted, lógicamente a él haber tenido y purgado una pena de 10 años, que es una sumatoria de dos penas que se le dieron y una unificación que se hizo de la misma, y al contar con estos antecedentes, él no gozaría de lo que podría llegar a ser en este momento una escarcelación que es el delito que se le permitiría por la imputación que tiene, que sería el hurto en grado de tentativa, debido a sus antecedentes. Es un caso muy parecido a Beltramino, que debido a los antecedentes que tiene, cualquier delito que lógicamente se tipifique o sea leve y se permite la escarcelación en cualquier otra persona que no tenga antecedentes, en ello no sucede lo mismo debido a los antecedentes que tiene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!